Norberto, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos como siempre. Hola, buenos días Claudio. La verdad que, bueno, un gusto y también muy agradecido porque siempre están tan dispuestos las cámaras de Canal 6, apoyándonos en todas las cosas y trabajos que estamos haciendo en la escuela número 4. Son muchas como siempre y en esta oportunidad una nueva edición del programa Formando Emprendedores. Exactamente, una nueva edición, la séptima edición de Formando Emprendedores. La verdad, muy emocionado porque año tras año se va acrecentando y se va estimulando, ¿no es cierto?, cada vez más el interés de los chicos en participar en estos eventos, ¿no? Y que también, fíjate vos, seguimos trabajando con un objetivo institucional que tenemos, es sacar al alumno del aula para también generar procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esto es un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje porque ellos comienzan a actuar de una manera intuitiva, de una manera, ¿no es cierto?, compartiendo, socializando con otros grupos y con, justamente, logrando el objetivo de aprender nuevas situaciones, ¿no? Y más en estos momentos, ¿no es cierto?, que es la parte de economía puntualmente, ¿no?, a empezar a generar, ¿no es cierto?, distintas situaciones para ver si las empresas van a seguir fluctuando o no. Y justamente en estos momentos, en estos tiempos en donde la economía está en un debacle, ¿no es cierto?, una cuestión bastante... Este... Complicada. Complicada. Turbulencia, como dijo el gobierno. No quiero seguir hablando de esto, no porque no quiero meter en esta cuestión. Pero bueno, ellos acá... Está bien, es cierto lo que decía, hay que estar muy preparado, muy capacitado para enfrentar las situaciones que se avecinan. Y la verdad que es un gran desafío de las profesoras, es decir, imaginate que son las dos profesoras del área de Economía y Administración, acá Erida Linger y la profesora Janina Krap, que tienen para organizar semejante monstruosidad, es decir, y estoy muy agradecido porque año a año, es decir, el área cada vez es más chiquita, pero cada año, es decir, está creciendo cada vez más y cada vez hay más interés, ¿no?, en participar. Impresionante la cantidad de chicos que están en esta oportunidad participando de este evento. Sí, sí, sí. ¿Cuántos son? Más de 70 equipos. Más de 70 equipos, ¿no? Es decir, cada equipo está conformado por 4 alumnos, así que estamos hablando de alrededor de 280 alumnos que están participando. Claro, ¿y qué escuelas, Norberto, si las tenés presentes? No las tengo presentes, hasta les voy a pedir, no ayuda a la memoria acá, la verdad. A ver si no me falla la memoria, porque no lo tengo en este momento acá, pero tenemos escuelas de la localidad, nos acompaña la Escuela Jesús de Nazaret, la Escuela Madre Jesús, la ESJA. Después de Crespo tenemos el Instituto Comercial, la Escuela Bicentenario, tenemos la Escuela Técnica de Crespo, la Escuela Técnica de Diamante, tenemos Colonia Merú, tenemos de San Rafael Aranguren, la Escuela Juan Hipólito Vieites, tenemos la Escuela Número 14, como bien dice Janina, la Escuela Mariano Moreno de Puigari, tenemos una Escuela de Lucas González también, que se vino hasta acá, seguro que me estoy olvidando alguna. Así que esta es una instancia regional, Norberto. Es una instancia, es la séptima instancia regional, exactamente. Y la verdad que para ustedes es un honor que hayan sido elegidos nuevamente como sede, porque esto podría realizarse en otro lugar, y sin embargo se sigue realizando aquí. Se sigue realizando acá, pero bueno, esto lo tengo que mencionar gracias a la gestión de las dos profesoras que tengo a ambos lados, ¿no? Gracias a la profesora Janina Krap y a la profesora María Elizabeth Dalinger, que siguen gestionando y siguen proyectando, ¿no es cierto?, e incorporando al proyecto educativo institucional este trabajo, esta forma de trabajar. Claro. Janina, ¿y esto se parece bastante a lo que en nuestra época era la Expo Contable? O contanos un poquito básicamente en qué... Sí, me parece que no, pero contanos un poquito básicamente de qué se trata. Bueno, el juego consiste, en realidad ellos, los organizadores, tienen un simulador de mercado, y entonces los chicos tienen que tomar decisiones empresariales, que luego son cargadas al simulador de mercado, y este simulador de mercado le va tirando los resultados a cada empresa, de acuerdo a las decisiones que tomó, las ganancias que obtuvo, la participación en el mercado, y entonces el que gana es el que mayores ganancias logra durante todo el desarrollo del juego. Pero todo, digamos, se desarrolla en un simulador de mercado. Buenísimo. ¿Y esto de acá pasa a una instancia superior? Sí, de acá... Hay un encuentro provincial, después un encuentro nacional. A una instancia provincial, que bueno, todavía no sabemos dónde va a ser, de la provincial se pasa a la nacional, que este año va a ser en Córdoba, y este año, porque es el aniversario del Formando Emprendedores, va a haber una instancia internacional, porque ellos ya están extendidos hacia Uruguay, entonces los mejores de la instancia nacional van a viajar con todo pago a Uruguay a competir con los equipos uruguayos. Qué bueno. Por este año, digamos. Qué bueno. ¿Cómo le ha ido la Escuela 4, particularmente, en años anteriores? No, la Escuela 4 siempre ha terminado en buenas posiciones. Es decir, también esto... Así que hay grandes expectativas de que pasen a la provincial. Exactamente. Sí, el año pasado participó un equipo a nivel nacional. Qué bueno. Sí, 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 sí. Y quedó bien ubicado, digamos, quedó a nivel de los 6.000 equipos que jugaron en todo el país, quedaron en el puesto 26. Así que, bueno, bien. Y hoy están jugando nuevamente el equipo, así que tienen muchas expectativas, pero bueno, todos pueden ganar, digamos. Qué lindo que digas que esto se trata de un juego, porque la verdad que el espíritu lúdico que hay que imponerle al proceso de enseñanza-aprendizaje siempre, desde el jardín de infantes, es muy importante, ¿no? Porque así se aprende jugando. Empieza a cortarnos, ¿no es cierto?, como que en la secundaria, ¿no es cierto?, la cuestión lúdica, la cuestión del juego. Es decir, como vos bien lo nombraste, el tema de la expo contable, cuando nosotros teníamos el gabinete de contabilidad con nuestra queridísima profesora Silvia Griglione, con la profesora Milta Herat, ¿no? Y era jugar, era aprendiendo contabilidad, aprendiendo derecho, aprendiendo economía y todas las ramas que participaban en la parte de, en ese momento, de los peritos mercantiles, era ir jugando, aprendiendo jugando, ¿no? Es decir, y me parece que esto lo tenemos que instaurar porque la verdad que estamos muy preocupados, ¿no es cierto?, por el gran desinterés que tiene el adolescente en asistir a la escuela. ¿Por qué? Porque, claro, el manejo de la información puede recibir información desde afuera, pero esa información nosotros tenemos que ser generadores de que esa información, el trate de retransformarla, de investigar, de buscar otras soluciones para que realmente este aprendizaje o esta información se convierta en algo significativo para él. La verdad que es mucho más atractivo, los chicos están con el telefonito todo el día, entonces hay que sumar a eso, que a los chicos les gusta tanto, poder aprender con la tablet, con el teléfono. Acá logramos, sí, logramos que durante 4 o 5 horas ni toquen el teléfono porque no lo tienen permitido y es verdad que ni lo tocan. Están tan entusiasmados con la simulación que no se acuerdan de su celular. ¿Quieren decir algo más con respecto a esto? Si no, Norberto, paso al techo porque han estado trabajando. Con respecto, te quiero comentar algo. Bueno, vos sabés que a partir de este año estamos nuevamente con una nueva transformación de la nueva escuela secundaria, es decir, y nuevamente hemos sido elegidos a nivel departamental como escuela referente para comenzar con la nueva implementación de la nueva escuela secundaria. ¿Qué consiste? Es trabajar a partir de áreas integradas, trabajar a través de las áreas integradas, lo que es la multidisciplinariedad, la interdisciplina, y a su vez también en la parte administrativa la conformación de profesor por cargo. ¿Cuándo empieza esto, profe? Esto, nosotros vamos a comenzar este año, va a ser todo un año de transición para toda la parte de transformación administrativa, que es bastante, y estaríamos arrancando con esto a partir del año que viene, que seguramente cuando comencemos y tengamos todas las herramientas en mano, los vamos a estar llamando para explicarles en qué consiste todo esto.